Incorpora la experiencia Pictaprint Foto en tus eventos corporativos y vive el efecto wow. El funcionamiento es muy sencillo. Anima a los invitados de tu evento a que se hagan fotos con sus smartphones y motívales para que las publiquen en su cuenta de Instagram con el hashtag de tu evento. Unos instantes después de la publicación, la foto aparecerá en la pantalla de nuestra máquina y tus invitados podrán imprimirla al instante. Además, Pictaprint Foto permite elegir distintos fondos como recuerdo del día del evento, consiguiendo un espectacular efecto wow con un cariz muy personal y emocional. También podrás personalizar la máquina con tu imagen corporativa para alcanzar el máximo impacto de marca en tu evento. Pictaprint Foto genera conversación y expectación en las redes, viralizando tu marca gracias al uso de tu hashtag. Te conecta con los invitados a tu evento, multiplicando su participación, generando una gran expectación. Y sobre todo, ofrece una gran fidelización gracias a la foto impresa personalizada con tu imagen de marca. Una vez finalizado el evento, recibirás un informe estadístico sobre el impacto conseguido. Pictaprint Foto ofrece a tus eventos corporativos una experiencia sorprendente y dinámica. Marketing, diversión, emoción e imagen de marca en un mismo concepto. Te esperamos en nuestras redes sociales.